Hola chicos, aquí Boo en el Día del Animal. Hoy 29 de abril, Día del Animal, les voy a leer un cuento de Yanni Rodari. Se llama El perro que no sabía ladrar. Había una vez un perro que no sabía ladrar. No ladraba, no maullaba, no mugía, no relinchaba, no sabía cantar ni nada. Era un perro solitario. ¿Quién sabe cómo había ido a parar a un pueblo sin perros? Por sí mismo, ni siquiera se habría dado cuenta de que le faltaba algo. Eran los otros los que se lo hacían notar. Le decían, ¿pero cómo? ¿No ladrás? No sé, yo no soy de acá. ¿Pero qué respuesta? ¿No sabés que los perros ladran? ¿Y para qué? Ladran porque son perros. Ladran a los vagabundos que pasan, a los gatos molestos, a la luna llena. Ladran cuando están contentos, cuando están nerviosos, cuando están enojados. Sobre todo de día, pero también de noche. Puede ser, pero yo... ¿Pero vos qué? Vos sos un fenómeno. Mira, un día de estos vas a aparecer en los diarios. El perro no sabía cómo responder a estas críticas. No sabía ladrar y no sabía cómo aprender. Hacé como yo, le dijo una vez un gallito, que sentía lástima por él, y lanzó dos o tres sonoros. ¡Ki-kiri-ki! Me parece difícil, dijo el perro. Pero no, sí es facilísimo. Escucha bien. Prestá atención a mi pico. Mirame y tratá de imitarme. El ganchito lanzó otro kikiri-ki. El perro trató de hacer lo mismo, pero solo le salía un torpe queque de la boca, que espantó a todas las gallinas. No es nada, dijo el gallito. Por ser la primera vez, está bastante bien. Vamos, probá otra vez. El perro volvió a probar. Una, dos, tres veces. Lo intentó todos los días. Se ejercitaba escondido de la mañana a la noche. Algunas veces, para ensayar con más libertad, iba al bosque. Una mañana, precisamente cuando estaba en el bosque, le salió un kikiri-ki, tan real, tan fuerte y hermoso, que el zorro lo oyó y pensó para sí. Por fin vino a buscarme el gallo. Correré a agradecerle la visita. Y, de hecho, se puso a correr, pero sin olvidarse de llevar el tenedor, el cuchillo y la servilleta, porque para un zorro no hay desayuno más apetitoso que un lindo gallito. Se entenderá cómo se enojó cuando, en lugar de un gallo, vio a un perro que, acurrucado sobre su propia cola, lanzaba un kikiri-ki tras otro. Ah, dijo el cerro, qué bonito, ¿eh? Me tendiste una trampa. ¿Una trampa? Por supuesto, me hiciste creer que eras un gallo perdido en el bosque y te escondiste para atraparme. Menos mal que te vi a tiempo. Eso sí que es desleal. Habitualmente, los perros ladran para advertirme que llegan los cazadores. Te aseguro que yo, pero es que ni siquiera pensaba en la caza. Vine acá para ensayar. ¿Ensayar? ¿Para qué? Para aprender a ladrar. Ya casi aprendí. Mirá qué bien lo hago. Y dejó salir un estruendoso kikiri-ki. El zorro casi explota de la risa. Rodaba por el suelo. Se agarraba la panza. Se mordía los bigotes y la cola. Nuestro perro quedó tan mortificado que se retiró en silencio, cabizbajo, y con los ojos llenos de lágrimas. Allí cerca hay un cucú que, al ver pasar el perro, se compadeció. ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Y entonces, por qué estás tan triste? ¿Y por qué? Porque no puedo aprender a ladrar. Nadie me enseña. Si es por eso, yo te enseño. Bueno, escuchá bien cómo lo hago y tratá de hacerlo como yo. Cucú, cucú, cucú. ¿Entendiste? Me parece fácil, facilísimo. Yo lo sé hacer desde chiquito. Probá. Probá cómo se hace, le dijo el cucú al perro. Cucú, cucú. Cú, dijo el perro. Cucú. Probó ese día. Probó al día siguiente. Al cabo de una semana, ya le salía bastante bien. Estaba verdaderamente contento y pensaba, por fin, por fin, en preso a ladrar, en serio. Ahora no van a seguir tomándome el pelo. Justamente en esos días empezó la caza. Llegaron al bosque muchos cazadores, incluso de los que disparaban a todo lo que ven u oyen. Hasta a un ruiseñor le disparan. Pasa un cazador de esa clase por ahí y escucha un cucú, cucú, que sale de la mata, apunta a la escopeta y pim, pum, dispara dos tiros. Por suerte, las balas no hirieron al perro. Solamente le rozaron las orejas con un zip, zip, como en las historietas. El perro huyó despavorido, pero estaba muy asombrado. Ese cazador debe estar loco. Dispara hasta los perros que ladran. Mientras tanto, el cazador buscaba a un pajarito. Estaba seguro de haberlo matado. Seguramente se lo llevó ese perrazo. ¿Quién sabe de dónde vino? Refunfuneaba. Y para aplacar su rabia, disparó a un ratoncito que había sacado su cabeza de la cueva, pero tampoco tuvo éxito. El perro corría y corría. Bueno, y aquí, Jan y Rodari, ¿saben qué hace? Nos pone muchos finales. El primer final es... El perro corría. Fue a parar a un prado en el que pastaba tranquilamente una vaca. ¿A dónde vas corriendo tanto? No lo sé. Frená, entonces. Aquí hay un pasto buenísimo. Sí, pero no es el pasto que me puede curar. ¿Estás enfermo? Ya lo creo. No sé ladrar. Pero sí es lo más fácil del mundo. Escuchá. ¡Muu! ¡Muu! ¿No es un lindo sonido? No está mal, pero no estoy seguro de que sea el que corresponde. Vos sos una vaca lechera. Por supuesto que soy una vaca lechera. Pero yo no. Yo soy un perro. Claro que sos un perro. Y con eso, nada te impide aprender mi idioma. ¿Qué idea? ¿Qué buena idea? Exclamó el perro. ¿Cuál? La que se me está ocurriendo en este momento. Voy a aprender los idiomas de todos los animales y después me voy a hacer contratar por un circo. ¡Qué éxito! Me voy a hacer rico y me voy a casar con la hija del rey. Del rey de los perros, ¿entiende? ¡Bravo! Muy bien pensado. Y ahora a trabajar. Escucha bien. ¡Muu! 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 Hizo el perro por fin. Era un perro que no sabía ladrar, pero tenía mucha facilidad para los idiomas. Ese es el primer final que nos pone Janit Rodari. El segundo final, el perro corría y corría y se encontró con un campesino. ¿A dónde vas corriendo tanto? Ni siquiera yo lo sé, le dijo el perro. Entonces vení a mi casa. Justamente necesito un perro que defienda a mi gallinero. Yo iría. Pero le aviso. No sé ladrar. Mejor. Los perros que ladran ahuyentan a los ladrones. A vos, en cambio, no van a oírte. Entonces van a acercarse y vas a poder hincarles los colmillos. Así van a tener el castigo que se merecen. Trato hecho, dijo el perro. Y así fue que el perro, que no sabía ladrar, tuvo empleo, cadena y un plato de comida todos los días. El tercer final, que Janit Rodari nos pone, dice, el perro corría y corría, de golpe se detuvo. ¿Qué extraña voz había oído? Guau, guau, decía, guau, guau. Este idioma, sí que me dice algo, pensó el perro. Y sin embargo, no llego a comprender qué clase de animal está haciendo lo que hace. Guau, guau. ¿Será la jirafa? No, quizás el cocodrilo. Es un animal feroz el cocodrilo. Voy a tener que acercarme con cautela. Arrastrándose entre las matas, el perro se encaminó en la dirección de donde salía ese guau, guau, que vaya a saber por qué, le hacía latir tan fuerte el corazón bajo el pelo. Guau, guau. ¡Epa! ¡Otro perro! ¿Saben qué era? Ni más ni menos que el perro del cazador, que un rato antes había disparado cuando había oído el cucú. ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¿Me podés explicar qué idioma es ese? ¡Idioma! Para tu conocimiento, yo no hablo idiomas. Yo ladro. ¿Ladrás? ¿Sabés ladrar? Por supuesto, no vas a aprender que barrite como un elefante o ruja como un león. ¿Me enseñarías? ¿Cómo? ¿No sabés ladrar? No. Mirá, escuchá bien. Se hace así. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Dijo de pronto nuestro perro, mientras pensaba para sí, feliz y contento, por fin encontré el maestro justo. Y acá hay una nota que dice, este es uno de los cuentos que surgió del programa radial Muchos cuentos para jugar entre los años 1969 y 1970. El autor proponía un tema fantástico y un grupo de chicos lo desarrollaba libremente. Estas historias con tres finales aparecieron en el Corriere dei Piccoli y fueron publicadas en Italia en 1971. Y vos te animás, te animás a inventar un final para el perro que no sabía ladrar, acordate. Le habían disparado, el cazador le disparó porque lo confundió con un cucú. Y ahí le creyó que se lo había llevado el perro y le iba a disparar de nuevo y el perro corría y corría. Y vos inventás el final del perro que no sabía ladrar. Lo podés grabar, eh, si tenés ganas, lo grabás y nos avisás en Facebook, en la página o en YouTube que tenés otro final y nosotros te llamamos y lo podemos subir. Te mandamos un beso muy grande en el día de la minimal. Todos los animales tienen su idioma, no te olvides. Un beso muy grande.